Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Devastado Pedro Sola confiesa ausencia en Youtube. Al parecer la muerte ensombreció la vida de Pedrito, al llevarse a uno de sus seres más queridos. El dolor inundó el corazón del conductor Pedrito Sola después de que reveló todo acerca del motivo por el que se mantuvo ausente en su canal de Youtube. El presentador Pedrito Sola explicó en internet la razón de su desaparición durante casi un mes en Youtube, en donde señaló que no hubo prohibiciones de TV Azteca ni nada, sino que todo se debió a la partida de su hermana mayor, Coral. Pedrito Sola comentó que le fue notificado que su hermana Coral no se levantaba de la cama desde el mes de diciembre, la cual residía en el estado de Veracruz, y al practicarle ciertos análisis los doctores le diagnosticaron cáncer en los huesos. La decisión recomendada era someter a Coral a varias quimioterapias, pero no quería y con el tiempo aceptó en un hospital del que Pedrito Sola se quejó al considerar que no la trataron correctamente. Los problemas se desencadenaron después y Coral empezó a morir lentamente, fue ahí que Pedrito Sola recordó que ella creó un documento en el que se negó a ser entubada y resucitada, por fortuna la mujer se recuperó de un trance en el que cayó. Tras la batalla contra el cáncer, la hermana de Pedrito Sola perdió la vida el 10 de marzo al decir de la noche a la mañana la palabra adiós. Esto fue lo que dijo el conductor al respecto. La extraño muchísimo y les voy a decir por qué, aunque no llevamos una relación muy cercana porque ella siempre vivió fuera de la ciudad, por teléfono tuvimos una relación muy buena, de hecho los últimos años hablaba de tres a cuatro veces al día, a veces yo iba a Veracruz o ella venía. Pedrito Sola confesó que guardó el silencio debido para evitar que los medios se acercaran a la familia y asistieran al funeral. Una decisión que también estableció su hermana Coral. Así habló el presentador de Ventaneando al respecto. Hay revistas muy morbosas, y son tan tremendas, tan amarillistas las publicaciones que serían capaces de tomarle fotos al cadáver de mi hermana y subirlas en su próxima edición. El muerto al pozo y el vivo al gozo, uno no se puede quedar llorando eternamente porque también el dolor mata y como yo no me quiero morir pronto, aquí seguiré. Pedrito Sola puntualizó que lucha con el dolor, pero eso no le impedirá seguir adelante y dar lo mejor de sí en Ventaneando y en su canal de Youtube. Suscríbete para más videos.